Un beso tuyo es la razón por la que vivo Los quiero todos aferrados a mi boca Es en tu piel donde escribo mi destino De la mano en el camino y enfrentar lo que nos toca Son tus caricias las que me mantienen vivo Nunca me sacian, siempre me parecen pocas Es en tu cuerpo el lugar donde me asilo Eres la estrella que miro cuando mi alma se desboca Y es que tu eres toda mi felicidad Y tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu sabes amor que te quiero tanto Eres luz de mi alegría, el motivo de mi canto Y es que tu eres toda mi felicidad Y tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu sabes amor que te quiero tanto Eres luz de mi alegría, el motivo de mi canto Y es que tu sabes amor que te quiero tanto Y es que tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu eres toda mi corazón Y es que tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu eres toda mi amor que te quiero tanto Es tu mirada la que enciende mi delirio, esta pasión que me angustia y me sofoca Te doy mis besos, me detengo entre suspiros, resplandeces con tu brillo mientras yo te vuelvo loca Tu pelo suelto donde descanso tranquilo, soy como un niño que me arrullo entre tu ropa Nuestros momentos tesoro de oro y platino, eres algo tan divino, tu amor siempre me provoca Y es que tu eres toda mi felicidad, y tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu sabes amor que te quiero tanto, eres luz de mi alegría, el motivo de mi canto Y es que tu eres toda mi felicidad, y tu amor me hace volar como las aves del campo Y es que tu sabes amor que te quiero tanto, eres luz de mi alegría, el motivo de mi canto Eres luz de mi alegría, el motivo de mi canto